Efectos de la pastilla del día después en el organismo ¿Conoces los riesgos y efectos de la pastilla del día después? ¿Sabes al menos de qué se trata? Tener relaciones sexuales sin protección acarrea importantes riesgos, no solo se eleva la posibilidad de sufrir enfermedades de transmisión sexual, ETS, sino que puede tener lugar un embarazo no deseado. . Aunque lo idóneo es utilizar preservativo para protegerse de ambas situaciones, existe un método que puede evitar la concepción cuando, por alguna razón, no se toman medidas antes del coito estas han fallado. Un tipo de anticonceptivo que ha ganado fama en los últimos años gracias a su efectividad. . ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus efectos secundarios? ¿Es abortiva? Considerando que para muchas personas sigue siendo desconocida, a continuación queremos resolver estas dudas. . ¿Qué es la pastilla del día después? La pastilla del día después es un método de anticoncepción hormonal de emergencia. Se compone principalmente de una hormona sintética conocida como levonorgestrel, y su eficacia oscila entre el 52 y 95. . Por ninguna razón se debe emplear como método frecuente, puesto que puede acarrear efectos secundarios en el organismo. De hecho, lo ideal es hacerlo una única vez, máximo dos. . Cabe aclarar que, como los demás anticonceptivos hormonales, estas pastillas no protegen contra las infecciones de transmisión sexual. . Su uso previene el embarazo cuando hubo sexo sin protección o se rompió el preservativo. . Funcionamiento de la pastilla. . La anticoncepción de emergencia actúa alterando la ovulación o sus procesos posteriores. Para ser más específicos, hace que el moco cervical se engrose para que los espermatozoides no puedan llegar hasta el óvulo. . Lo ideal es que su consumo se dé dentro de las primeras 24 horas desde la relación sexual. . Aunque su efecto puede extenderse hasta 72 horas después de tener sexo sin protección, su eficacia va disminuyendo conforme pasa el tiempo. . Ingerirla en las siguientes 12 o 24 horas evita el embarazo hasta en el 95 de los casos. . Pasadas 48 horas, la eficacia se reduce al 85. . Luego, cuando ya han pasado hasta 72 horas, desciende hasta el 52. . La pastilla no es abortiva y puede actuar de las siguientes formas. . Impide que el ovario libere un óvulo maduro. . Si el óvulo ya fue liberado evita que los espermatozoides lo fecunden. . Si el espermatozoide ya penetró el óvulo, impide que el óvulo fecundado se implante en el útero. Efectos de la pastilla del día después. . La pastilla contiene una hormona conocida como progesterona, que se produce en el organismo de todas las mujeres de forma natural en pequeñas cantidades. . Su función principal es preparar el útero para la recepción del óvulo fecundado. . Sin embargo, la pastilla del día después contiene cantidades más concentradas. . Cada una puede equivaler a 10 pastillas anticonceptivas en una sola toma. . Por este motivo, desde siempre, se ha hecho énfasis en que es un método de emergencia, su consumo excesivo acarrea efectos secundarios. . Las mujeres que la consumen pueden experimentar. . Somnolencia. Náuseas y vómitos. . Fatiga y mareos. Dolores de cabeza. Dolor gástrico. Dolor en los senos. . Cólicos y sangrados vaginales irregulares. . Sumado a esto, su consumo puede causar alteraciones en el período menstrual. . Algunas mujeres sufren adelantos o retrasos en su período, mientras que otras presentan sangrados abundantes. . Contraindicaciones de la pastilla. . Por sus efectos secundarios y contraindicaciones, la pastilla del día después debe usarse bajo supervisión médica. . Si bien en muchos países es un medicamento de venta libre, es bueno que cada una evalúe su caso antes de tomarla. . Está totalmente desaconsejada para aquellas que presentan algún tipo de alergia a levonorgestrel, su principio activo, o a alguno de los excipientes que contiene. . Tampoco se recomienda en caso de. . Antecedentes de embarazo ectópico. . Antecedentes de inflamación de las trompas de falopio, salpingitis. . Insuficiencia hepática grave. . Migrañas graves. . Complicaciones cardiovasculares. . Enfermedad de cronocolitis ulcerosa. . . . Si la mujer está embarazada al tomar la pastilla del día después, la gestación sigue adelante. . Hasta el momento no hay estudios que demuestren que la anticoncepción de emergencia pueda causar daños en la embarazada o el feto. . . . . Por esta razón, pese a la controversia que genera, no se considera un método abortivo. . 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